Viajamos a España porque ya David Quevedo, mexicano, ganó el quinto campeonato mundial de tapas en la ciudad de Valladolid. Aquí está el reporte completo. El guanajuatense David Quevedo ha sido el ganador del quinto campeonato mundial de tapas en Valladolid, España. El cocinero del restaurante mexicano, el Viñedo de San Miguel, compitió con su tapa Chile Ceremonial, un aperitivo inspirado en la cocina otomí y en la cocina chichimeca. La cocina otomí como tal, la cocina marca mucho lo que son los sellos, ellos sellaban sus tortillas con sellos para distinguirse, cuando hacían sus comidas se distinguían por medio de un sello de las tortillas. Sabía la gente quién hacía la comida por las tortillas porque veían en el sello plasmado. La otra cocina es la cocina chichimeca, que era una cocina donde ellos secaban sus productos y los secaban porque se escondían de los cristeros. Los cristeros eran los guerrilleros que buscaban a los papás de la casa para llevárselos a la guerra, o se los llevaban o los mataban. Entonces se tenían que esconder, ellos hacían sus secados, y al hacer sus secados los secaban al sol. ¿Por qué? Porque no podían hacer lumbre, porque donde había lumbre había humo, y donde había humo pues los cristeros veían que había una familia cocinando. Su tapa pincho ha sido impresionante. Primero ha sido una explosión de color, luego no solo de color sino de sabor, y luego me ha encantado porque ha sido muy auténtico, llevaba un chile que lo podías degustar, también su textura. A mí me gusta mucho la comida mexicana, y de verdad me ha parecido un pincho, una tapa fuera de serie. O sea, mejor no podía estar. La verdad es que un reconocimiento merecido para él, un reconocimiento para todo este esfuerzo que hacen nuestros cocineros, que preservan las recetas de México, que lo hacen con toda esta entrega, y qué mejor que venir a España en un concurso de tapas a ganar el primer lugar. Guanajuato es campeón del mundo en tapas en esta ocasión. En esta edición compitieron 15 países, Argentina, Panamá, Chile, Estados Unidos, Canadá, Ecuador, México, Francia, Dinamarca, Irlanda, India, Japón, Emiratos Árabes, Ucrania y Portugal. Siendo este último además el país invitado de honor. Tenemos recetas, se llaman las mil y una recetas de bacalao, o sea, podríamos comer una receta de bacalao todos los días del año, y nunca sería igual, igual que en carnes, igual que en pescados de río, o sea, tiene una gastronomía muy fuerte, muy fuerte. La única, poca divulgación, poco salir al mundo y decirle, oye, que aquí también estamos nosotros, a pesar de que hoy ya hay grandes jefes y grandes artistas de culinaria, a demostrar que hay cosas muy importantes en Portugal. Para Canal 22, que es de Valladolid, España, Francina Islas, corresponsal. Bueno, ¿quién lo hubiera imaginado? Tapas o Tomíes, ahí está la propuesta. Cocina Fusión en toda la extensión de la palabra, y uno sin haber cenado estas imágenes, y bueno.